Escúchame, estoy aquí, la voz del pasado. Mi corazón fue roto, descubrí secretos que abrieron heridas, pero hoy sanaron. Línea que nos une en el tiempo y nos da identidad. Estoy aquí, reposando, tranquila como espuma frágil que enamora. Cálidos aromas, sabores únicos que distinguen, sonidos que delatan, música que enorgullece. 500 voces que sueñan, ríen y bailan. Yo he nacido aquí, tierra de paz y de esfuerzo, de cultura y tradición. Mi gente sincera y alegre, que sabe amar y entregar el corazón. Veracruz, puerta de México. Eres grande, tierra mía. Veracruz, puerta de México. 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 Veracruz, puerta de México.